Llora Llora Porque sabes que en el mundo ya no tienes que irse a pie de tus penas Pobrecito ese ser desdichado de ti Si yo pudiera salvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Por no verte llorar, ay, tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Y que no viertas ni una sola gota de tu llanto Tanto, tanto, tanto Vida mía porque te amo tanto Si yo pudiera salvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto, 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 tanto Yo te quiero mucho, no sufras mi santo Tanto, tanto, tanto ¿Cómo puedo demostrarte que yo te quiero tanto? Tanto, tanto, tanto Olvida las penas Olvida las penas Dile adiós al quebranto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito lindo No me llores tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Ay, negrito lindo Tanto, 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 tanto Si yo pudiera salvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Tanto, 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 tanto